hola que tal familia bienvenidos una vez más así me lo contaron el programa oigan estoy muy contento nos encontramos en nuestra casa productora vipro de culiacán para el mundo yo me pregunto me cuestiono de cualquier parte del mundo los eeuu nos van a ver en este momento comentenme en este momento de que estado los estados tríos nos está viendo para que aún estén un programa chicos pongan mucha atención a Ernesto ahí te vayos ellos fueron los primeros entrevistados de así me lo contaron hace más más de seis años y vuelven a la casa con una nueva propuesta renovados con buena actitud es un programa que yo la verdad estaba esperando pero lo que también estoy esperando es que tú manuelito que tienes la cámara 3 le hagas un tip por favor a nuestra conductora jocelyn porque jocelyn luce toda la tendencia que tienen nuestras amigas de siria boutique si usted quiere lucir tan radiante como jocelyn no olvide visitar la aplicación de siria boutique tienen toda la tendencia para cualquier evento bodas bautizos 15 años primera comunión grabación lo tienen absolutamente todo y el rostro de jocelyn luce radiante en esta ocasión gracias a nuestra amiga lety medina lety medina está muy cerca aquí en las quintas 30 con cuenta con renta de muchos vestidos maquillaje peinados para cualquier evento que tengas en puerta gradaciones 15 años bautizos primera comunión o porque te quieres ver radiante también tienen pestañas tienen gelich manicure todo para que luzcan radiante y ya que traes la cámara 3 por favor le vamos a hacer un til a Ernesto porque en esta ocasión como los invitados vienen guapo dije nada a mí no me van a tocar nuestros amigos de monte carlos nos están vistiendo en esta ocasión si tú tienes una graduación si tienes una boda un bautizo unos 15 años si eres el padrino el papá de la novia o el novio no olvides visitar las redes sociales de nuestros amigos de monte carlos porque si pues sencillamente te van a sorprender y ahora sí nos van a sorprender los invitados que les tengo este día yo él es gracias a mis amigos de no gao publicados en calle constitución ahí por la quile cerrado porque siempre me peina gracias plebes y ahora sí estoy muy contento hay muchas cosas que quiero que nos platiquen nuevos proyectos traen mucha muchas ganas traen mucha hambre traen todo el carisma a los plebes nos vamos a abrir plebes porque no cabemos hoy no vamos a caber no sé cómo le vamos a hacer pero con tres adjetivos calificativos simple y sencillamente los voy a presentar número uno anahí este programa te lo dedico a ti amiga ahí te va el primer adjetivo es son luchadores le están luchando a los plebes le están luchando con todo número dos son talentosos y el tercer adjetivo son soñadores fuerte y en casita regalen muchos corazones quiero ver muchos corazones comentenme de dónde me está viendo en este momento ellos son la nueva banda la reno bienvenidos la neta estoy muy 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 nostálgico la neta estoy muy nostálgico porque ustedes fueron los primeros que se sentaron y me dijeron creemos en ti y fueron al programa 2016 son mi amuleto de la suerte me los he encontrado en los ángeles me los he encontrado en ciudad de mexico me los he encontrado en guadalajara y que yo ellos son mi amuleto de la buena suerte y después de seis años el proyecto sigue vivo pensé que íbamos a durar tres meses se han convertido en seis años somos la página de facebook le gusta a quien le guste más viste en culiacán y los números no mienten chicos bienvenidos así me lo contaron gracias gracias años como están plebes como están muy bien lo que han visto a las 100 cámara pero después de seis años nos volvemos a ver como están plebes super bien contentos renovados 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 mas que nunca todas las pilas que va a conocer hoy nuestra gente en su programa plebes van a conocer todo lo que estamos preparando lo nuevo que se viene las grabaciones colaboraciones programas como este bonito hay que estar en donde los traten bien plebes claro si lo mas importante este es un programa donde no venimos a hablar mal de nadie donde los plebes no vienen a generar con alguien donde no van a andar queriendo lucrar con nadie este es su casa son bienvenidos y recuerden plebes ya empezaron a conectarse ya vi que nos están regalando muchos corazones ya nos están compartiendo cuando yo les diga hoy tenemos un programa que tú tú no te puedes perder invitamos a toda la gente que se quede hasta el final de este programa listo si listo así que ya lo saben familia jueves jueves ocho diez de la noche y hoy les tenemos un programa que tú 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 no te puedes perder el culichis arandeado los mejores mariscos de todo culiacán son nuestros si de mariscos hablamos tenemos la mejor barra fría y caliente de la ciudad ubicados en la avenida patria 2405 esquina con bugabilia en la colonia 10 de mayo con un horario de servicio de lunes a domingo a partir de la una de la tarde tostadas aguachiles tacos ceviches cocteles molcajetes hamburguesas torres filetes sopas parrilladas y nuestras especialidades si los arandeados pulpo arandeado carne asada pescado arandeado parrillada de carne asada salmón arandeado camarones arandeados y camarones momias el culichis arandeado para los que si saben de mariscos arandeado ya estamos de regreso familia con la reno arandeado 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 estoy sorprendido porque nunca habíamos tenido un programa con tantos invitados dije a ver cómo nos acomodamos les vamos a hacer segunda parte comenten si quieren segunda parte en alguna hacienda con toda la agrupación con toda la banda 18 integrantes no importa asi los entrevistas hace 6 años que se repita claro no pasa nada bienvenidos asi me lo contaron despues de 6 años como esta la banda los veo muy frescos los veo innovadores los veo con muchas ganas de comerse en el mundo a ver con quien 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 nos va a platicar a ver cuentenos como anda la banda aqui podemos platicar todos pero voy a empezar yo adelante es que hace como 6 años los entrevistamos gorrados y igual pues empezamos a platicar ya paso mucho tiempo ahorita dijo algo muy importante dijo algo muy importante como se sienten despues de lo que han vivido han pasado han hecho nos sentimos felices contentos porque es una nueva etapa una nueva etapa una nueva etapa un nuevo ciclo comenzando de nuevo comenzando le dieron vuelta a la pagina y lo que viene es lo que van a empezar a escribir ustedes plebe asi es y luego pues aqui esta edward que es de torrión esta en culacan cristian en la voz tambien presentense cada uno si vale mas por favor su nombre por favor y que instrumento tocan aqui en la agrupacion para que toda la familia los conozca ok yo soy Antonio Anguiano toco el acordeon muy bien yo me llamo Armando Beso me dicen el chule el chule la trompele la tarima la tarima la estructura la tanga no voy a faltar ahi te va siguiente edward voz de la rena eso la voz voz fresca nueva innovadora por aca mi compañero josa manuel la armonia andale por aca el que no habla el que no quiere hablar fernando me dicen rufo trombon y me gusta ser de todos eeeeh hasta me llamo compro por lo que soy por aca claro que si yo me llamo cristian parra y soy vocalista de la rena oye el cristian como que se me hizo pinta al coyote y por aca esta jesucito con la tumba y por aca esta nuestro amigo chullito esta querido de la masa se nota que si no tiene nombre si si alguna pregunta que tengas para la agrupacion yo la verdad quiero saber que se viene colaboraciones alguna que vayan a sacar o con quien les gustaría colaborar de hecho ayer fuimos a grabar andale con quien grabamos ayer ayer tuvimos una colaboracion tambien con un grupo de aqui de culiacan este las joyas se llama el grupo y pues muy contentos porque la verdad este pues nos dieron la oportunidad y pues los dos vamos abriendo camino y tenemos tambien ya mas colaboraciones tuvimos una colaboracion que en el grupo que se llama los de cristo y kiko avalos tambien y pues ya esta saliendo por ahi en el canal de servando zl ya esta saliendo ahi y tenemos proximo a sacar un disco de nosotros de la rena en vivo para que lo esperen andale que nos estan otra vez las viejas amistades que no se perdieron sino que uno pues andaba en otro rollo si 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 estan volviendo y nos estan hablando para bar para sus eventos osea algo muy bonito que se esta viviendo por eso nos sentimos bien entusiasmados es lo importante plebes es dejar la puerta abierta no se cierren puertas porque luego bien cancelado bien clasurado y nadie te quiere ni voltear a ver y lo que es es ni en la cine me lo conté lo van a recibir ya oiga plebes me gustaria tambien que nos dijeran vamos a soñar alto porque ustedes son el ejemplo de que de culiacan anduvieron en los estados unidos que nueva york que washington en todos lados andaban en los estados unidos latinoamerica y en toda la repubblica mexicana y es lo que es no cualquiera ustedes lo lograron en muy poco tiempo despues de que yo los conoci los entreviste cuando andaban con todo con los ninis les pego los ninis llegaron los millones de reproducciones llegaron los cientos de miles de seguidores llegaron las visas aprobadas con quien le gustaría colaborar en lo titulo personal me gustaría que respondiera cada uno cada uno vamos a empezar con allá mi compañero pues colaborar pues con grandes grupos de regional mexicano estaria estaria todo a dar pero ahorita por lo pronto estamos queriendo hacer videos con grupos locales que estan sorando y como dice mi amigo mi amigo Rufo de la mano unos con otros y para adelante todos por aca si claro la colaboracion abierta de muchos tambien género musicales diferentes para abrir la puerta por otros caminos tambien reggaetoneros reggaetoneros que incluso tambien están haciendo la musica aqui han venido dos que tres entonces nosotros con gusto colaborar con ellos y con todo lo que se vengan asi es igual tambien con grupos diferentes este hacer una colaboracion diferente porque no un julián álvarez porque no porque pues muy contentos tambien este de poder hacer una colaboracion con ellos muy bien por aca mi compañero sin miedo al éxito usted diga lo que usted quiera que importa que se aguita el Rufo usted diga lo que quiera pero no que diga que ahorita dijo con quien dijiste allá afuera con los hijos con los hijos de hernandez son mis intimus amigos personales ahorita les paso el contacto hasta pastel me mandan los plebes a la casa cuando es mi cumpleaños ahorita te paso el contacto por aca rojo con quien quieres yo la verdad sin miedo porque conozco a todos no no si osea es algo muy bonito de la musica que si cuando menos piensas conoces una nueva amistad haces un dueto que no te imaginas que puede trapasar fronteras aunque a veces dicen no que van empezando cuando uno va empezando como que hay mas ganas exacto traes mas hambre traes mas ganas de hacer todo traes del ángel el grupo los plebes y se hace algo muy bonito pero de soñar me gustaria a Shakira porque ahhh para que te lo feria ahhh ahhh anda soltera anda soltera anda soltera ahorita ya te vi ya te vi porque no quieren el mundial y no el futbolista ahhh pues vale soñarnos porque no si claro que si como dicen aqui mis compañeros se vale soñar pues nosotros estamos abiertos y venimos con toda la actitud y bien positivos a hacer cualquier material o cualquier dueto con cualquier con cualquier músico pero dime uno dime uno como se van a soñar en grande me gusta mucho a mi lo que es Julio Nálvarez yo tengo su contacto yo tengo su contacto ahorita te lo paso claro que si por acá y Mazatlán tiene el estudio y te recibe y te recibe y te recibe ahorita se lo paso por acá compañero pues igual con todos los mas colaboradores los mas colaboradores los mas colaboradores los mas colaboradores un querido uno un querido uno sin miedo un carreno conrado por que no por que no hacemos el redicto todo se puede viralizar todo se puede todo se puede viene Alejandro Sanz por que no ricky martin que ya se había retirado uno nunca sabe uno nunca sabe otra preguntita Ernesto que tengas ahí para los pruebes claro que si muchachos que eventos tienen en Puerta a futuro donde los vamos a estar viendo a ver interesante ya tienen fechas aquí en Culiacán están dispuestos donde los podemos tener bodas 15 años bautizos borrachera en la cochera divorcio en todos los eventos en todos los eventos en todos los eventos pero esta dos semanas vimos uno muy importante de la Tata la verdad fue un evento muy importante para nosotros al Tata Baker Fest y fue la verdad que un éxito hubo muchísima gente y pues hubo sorpresas regalamos algunas gorras como era el 14 de febrero estamos en el mes del amor entonces regalamos algunas rosas para los enamorados y pues la verdad fue un evento maravilloso oye trae presupuesto oye ya me di cuenta cuando lo conocí traían unos tenis de uno de otro ahora todo no voy a decir de que tienda de la Z se nota que es de ahí oigan me gustaría que me platicaran también no se no se se puede se puede decir lo que ustedes quieran y los que les nazca hay muchas bandas que van a carnavales si algún carnaval los llegara a ver en estos momentos se hace el carnaval de altata el carnaval de guamuchis de wasabi si los invitan les dicen aquí hay un carro ustedes están abiertos también a participar en cualquier carnaval claro que sí y más ya contigo ándale ya dijeron vamos a andar por ahí muy pronto por ahí vamos a andar chicos vamos a ir a una pequeñita pausa con el sea Ernesto agárrate Jocelyn porque los players no tienen talento tienen exceso de talento y aquí no los van a compartir vamos y volvemos recuerden esto es así me lo contaron venga upa sushi el mejor sushi de todo culiacán nos espera con un delicioso menú tostadas rollos naturales horneados platillos arroces sopas y mucho mucho más ubicados en ángel flores 353 centro histórico de culiacán sinaloa entre ramón corona y aquiles serdán con un horario de servicio de martes a domingo a partir de la una de la tarde la mejor terraza para celebrar tu cumpleaños o cualquier evento especial los espera contamos con música en vivo todos los días sábados el teléfono para servicio a domicilio es 6672865847 no olvides visitar nuestras redes sociales upa sushi porque somos más que un rollo ya estamos de regreso otra vez con mis compas del arreno ahorita vamos a pues los players traen para tocar unas rolitas vamos a agarrar cura venimos a cotorrear pero principalmente muchachos yo quisiera saber a quién le van a dar gracias a quiénes son las personas que los han apoyado a salir adelante hay que estar agradecidos precisamente con todo con la vida para empezar y de ahí para adelante como les digo hay muchas amistades que se acercaron que hasta llorar lo hicieron y los apoyos que nos brindaron desde que iniciamos este proyecto pues entonces esas personas estamos relacionados con las personas con público que aún nos sigue empresarios que nos hablan tienen fecha pues en Estados Unidos y se diga también pues gracias a Dios los compañeros nosotros hicimos un sello pues hicimos un sello y hay que estar agradecidos hasta con usted miren lo que es la vida no algo me encantó que cuando empezaron players traían unas ganas de comerse el mundo yo los veía en eventos pero se entregaban realmente al público y esto fue lo que la gente hizo que dijeran estos estos son diferentes y eso es lo que hace la diferencia no así es aquí tenemos nosotros una rondita de preguntas plebes la pusimos en una cajita de preguntas lo primero que me van a contestar es lo primero que viene a su mente sale vale muy bien preparados saquen las preguntas Jocelyn todos van a contestar sin miedo aquí sin miedo el éxito muy bien vale el chullito Jocelyn listo yo empiezo plebes pregúntame quién es el más pedorro así de fácil yo yo no no se sabe se sabe Ernesto pregunta por acá claro que sí muchachos cuál es su gusto culposo ahhh ay me gustaría saber el de cada uno a ver un grupo a ver uno por uno a ver a ver un grupo a ver como gusto culposo comida comida no sé qué estás pensando tú una chuchería o un snack un postre hasta anda pensando en pie yo creo a este plebe de todo lo que hay salgadito dulce que le gusta lo más dulce que se pueda jajaja por acá el también igual lo dulce yo amo la comida la comida por acá todo lo que se venga jajajaja rumbo por allá el sushi ajá y el café vamos a ver algún rollo en especial del sushi que te guste mira con que salve a traer queso Mira, yo te voy a decir, y es un poco de todo, los mariscos, viejo. Yo no. ¿Alguno lugar en especial que les guste, plebes? Ahí, donde están las bandas, la gente a cuatro, hay un amigo de nosotros que es Quintín. Ah, el del árbol ese que está por ahí. No, ese se lo estaba chile. Ah, ok, ok. Es para acá, antes de estar aquí. De la ubicación, por favor, comercial, no pagado. Tú, da bien, detálo. Madero, Madero y... ¿Cómo se llama, Pechona? Calzón, ahí tengo que le he metido. ¿Eh? Granados. Ahí es de las bandas, pues. Ahí tiene el M.R. Ahí está el Quintín, ahí sale. Contar ahí porque Chuyito... ¡Ah, no, no! ¡Hola, Chuyito! ¡Ya me voy, dice Chuyito! Son de aquí y más otros siete listas, como 17. Muy bien, Chuyito. ¡Otro aplauso para Chuyito! ¿Gusto culposo cuál es, Chuyito? Los mariscos. ¿Qué te digo? Por allá, mi compañero. A mí me gusta el sushi con aguachile, que usted guíe. otra pregunta más para la cara de esto quien es el galán del grupo vamos a ver vamos a decir nombre a la cuenta de tres con la pura mirada 1, 2, 3 yo se alguna preguntita que tengas por ahí quien es el más borracho vamos a decir nombre 1, 2, 3 pelotas y este no se queda atrás última pregunta quien es el más tóxico porque los tóxicos están de moda los tóxicos son tendencias quien es el más tóxico 1, 2, 3 compasión ni modo se sabe se soporta vamos a empezar me gustaría que empezaran con que quieren empezar con lo que ustedes quieran pues una canción del nuevo disco que vamos a sacar autoría es de la autoría de la agrupación es un cover muy bien que empezaron a componer a quien le componen quien está escribiendo y le voy a decir algo Christian aquí está en este proyecto él es nuevo y la verdad nos está sorprendiendo porque tiene mucho talento escribe muy bonito sangre nueva ocupada hace poco hay personas que de Estados Unidos un corrido me pueden hacer él lo escribió y de hecho viene en el material también y de hecho viene en ese disco en vivo es de ese dinero es de eso dice para el señor de Estados Unidos que como le digo se abren puertas sin saber así es cuando menos te lo imaginas cuando ustedes piensen que se cerró una puerta se abren siete así de fácil o más y me consta entonces esto ya va por título bebé vamos a la bebé este coyotín anda con así que ya lo saben las redes sociales Rufo viéntate desde ya las redes sociales no hay falla Instagram la reno oficial en Facebook la reno en TikTok la reno oficial y donde pueden escuchar todo el contenido Apple Music Amazon estamos a ocho días que se estrene el contenido que le estamos ahorita diciendo en todas las plataformas estamos subiendo todo en el canal de Cervantes si no me equivoco verdad hemos grabado hemos tenido colaboraciones en el canal de Cervantes unas que hicimos propias para las redes pero esta ya viene más formal pusimos un escenario se viene muy bonito acabamos aquí lo que sobra es presupuesto un papel y ni modo pues así ya lo saben el patrocinador de todo ese disco fue con Raul ah no me digan eso porque la gente dice que de donde saco el presupuesto y su corte y su corte más que me lleve patrocine a su grupo lo voy a esperar lo voy a esperar bueno pues esto lleva por título sorprendeme coyote porque listos ahí les va plebes no tengo tiempo pensando en los dos si podemos arreglar la situación lo nuestro es una guerra en el amor defiendo lo que me pide el corazón quiero comerte yo todos los días me enamoraba con lo que hacías tenerte de nuevo en mi fantasía lo que te pido véndame lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer bebé lo que te pido véndame lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer tengo mil planes propuestas para amarte y la soledad de ti un poema para enamorarte solo quiero amarte tenemos un paso eh yo a ti te espero solo vente vente yo lo hago diferente a ti te espero solo vente 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 no sales de mi mente a ti te espero solo vente 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 yo sé como quererte dime que sí dime que sí voy a quererte eso oigan ya vi ya vi haciendo un desastre en unos 15 años bodas bautizos primera comunidad en grabación no olviden comunicarse por favor manden bien la relleno oficial así nos van a encontrar en todas las redes sociales instagram facebook tiktok si usted quiere un grupo de calidad y que la verdad les levante el evento es la relleno ánimo y ni modo tocó atacarse el que se tacó plebis lo que es y soporte oigan plebis me gustaría también que nos platicaran un poquito un poquito más de ustedes voy a hacer una pregunta personal ernesto también y lo primero que venga a su mente ahí les va perfecto país que les falta por visitar voy contigo chulo país rápido canadá canadá rufo yo quisiera ir la verdad a españa españa japón japón anda por allá madrid suiza me sorprendiste ¿eh? ¿eh? ¿eres tú? australia australia a mi italia me gustaría oye hay que lo volado este coñetito anda por acá otra pregunta que tú le quieres hacer algún hobby otra cosa que les gusta aparte de la música aparte de la música gimnasio 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 por acá la música la música en general lo que más me gusta la música tú rufo yo le voy a decir la verdad voy a terapia me gusta la terapia voy a terapia casi todos los días que puedo es mi hobby está bien dato curioso que tal vez usted no sabía Londres es el país que el 50% de las personas cada 15 días va a terapia muy bien interesante está bien ahorita lo que está de moda es el amor propio y la paz mental así es ¿por allá mi compañero? por trabajar ¡trabajar! 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 es el de los mariscos es el de los mariscos por acá mi compañero todos tomates son sinceros todos sinceros por acá compañero a mí me gusta el deporte soy deportista No, dile la verdad. No, dile la verdad. No, dile la verdad. Coyote, dime. Mami compa Caguano y un día. Mami compa Coyotina, eh. Hola, hola, yo soy bien apasionado a los videojuegos. ¡Ah! El más gamer. Fortnite, Warzone y todo. ¿Qué es esto? Otra pregunta para los plebes. A ver, pues una pregunta un poquito más seria. A ver. ¿Cuál es su motivación personal todos los días? Lo que dicen hoy. Coyote, tu primera persona. La neta, yo en lo personal, pues le voy a decir que la familia, porque ahorita mi esposa está embarazada. Eso. Y tengo mi niño de tres años y pues son los que me dan. Son el motor para... Eso. Un aplauso para Coyote, Coyote. Dios se bendiga, amiga mía. Niña y niño que vienen. Niño, primeramente. ¡Otra! Coyote, Junior. A mi igual la familia y más que nada, este proyecto que me gustaría, la verdad mi sueño es levantarme y que nuestra música traspase fronteras y llegar a todos los países que acabamos de nombrar. Claro que sí. Eso me gustaría mucho. ¿Por qué no? ¿Tienen talento? Gracias. No tengo duda de ti mismo, pero no tienen. ¿Por allá mi compañero? Igual la familia y salir de esto de... para salir adelante del proyecto. Muy bien, Rufo. Pues sí. Ya que tenemos hijos, ya uno está soltero, tiene otro pensamiento, pero ya que tiene hijos, también tengo dos, y mi esposa y mi familia, pues quiero hacer todo. Prácticamente, va a empezar por mi, va, pero por ellos también. Eso, eso. Me levanto y digo, hoy voy a superarme, voy a hacer un nuevo día, quiero superarme y llenar la música que estamos haciendo ahorita a todas partes. Hacerlo con el corazón. Y que tú, si tú me contratas o tú escuchas mi música, que te agrada, que me digas, me gustan ellos. Valió la pena el dinero que invertí en la red. Así es, así es. Muy bien, por allá compañero. Y lo mismo de toda la familia, igual ya tenemos familia, tenemos esposa y hijos, y para salir para adelante, y el proyecto también, con muchas ganas, yo vengo a entregar todo, y que salga lo mejor de mí siempre, para que esto salga más allá adelante, y que le guste la gente, porque la gente le diga igual lo mismo, que quieran tener en su evento, o en su ciudad, más que todo. Muy bien, por allá compañero, no me diga que prepara marisco. Trabajar, por favor. Trabajar. Trabajar. Está bien. Muy importante. No hay dinero. Pero que tú digas, hoy me levanté contento, porque, hoy tengo que hacer qué? Trabajar. Vamos a ir con algo más movidito, porque a mi compa le gusta trabajar, algo más movidito, plebes. Algo que haga en tendencia. Algo? A ver. AMG se llama? AMG? Hasta los niños de 3, 4 años andan cantando. ¿Dónde Rufo? En el disco que viene en vivo. Oye, me invitan por favor, me invitan para invitar medios, para ir a hacer notitas y contenido. Gracias. Pero si me entiendes bien a mis colegas medios, que me están viendo. Vamos a entender, mejor que en su casa. Ya lo voy. Ya dijiste. Ahora pues. De todo ya pasé, claro que le va a traer, sabemos lo que es. Yo soy el mismo que la guerra, serías AMG, clase que hace siempre traer, lo que un día soñé. Todo ya me ocurre, muy bueno para las cuentas. Y la polenta es bien buena. Y la paleta es bien camioneta. Los monos son exueltos, pero yo soy una paleta. Y la paleta es bien buena. Y la peleta es bien buena. Y la peleta es bien camioneta. Y la peleta son exueltos. Un saludo para el condor, ándate, va el condor ¿Cuál quieres condor? La que tú quieras, dice No, no, una romántica ¡Fuente! 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 ¿Qué te Sheriff? Si quieres estar contigo es el mejor mejor Entre tus besos, no sé que si tú me quieres pero tus palabras NO En Chile yo moriré a poco, pero dices que no Desde el planeta ya me estás cansada, se me da por favor En la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti de amor En Chile yo moriré a poco, pero dices que no me estás cansada En Chile yo moriré a poco, pero dices que no me estás cansada Si me dices para ti que soy, no quiero hacerme tan feliz Si te desespecialmente, porque me haces sorrir Te voy a mirar en plazos con tensión ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¿Qué ha dirigido para mi compa? ¡Conocu! Oigan, ya como que entramos en calorcillo El color ya le mandó un saludo a su amor Ahí te va la canta O a la amante Lo que sea Panuelito ahí como que se anda a entrar Un corredito plazos La banda también toca correditos Un corrido que quieras en especial Aquí sin miedo, sin miedo al éxito ¿Cuáles manejan de...? Es que el corrido te está manejando, Rufo, a ver No, 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 no No, 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 no Oigan, ya como que se onde se la Hackueta Yo también me presento, como yo soy el chavo Que se quiera el señor, que nadie es un peor odiado Que aparecen compadres, que agarramos la pierna Y tú no traigas, que este brazo se amanezca Yo tengo unas vidas, bien amado por la carreta Y que nos acompañen los amigos que ayer me quedan Ya que entramos ahí en confianza, en calorcillo Les mando un saludo a todos mis amigos de la infancia de Montebello Que siempre han estado conmigo, plebes, un saludo para todos Yo dije cuatro, pero ahorita estamos en confianza Y los plebes cantan y luego vamos a conversar Algo, no sé, andas, la yo senta la neta un poco mal de amor Ando un poco mal Te canta lo que quieras Yo sé, algo que te gustaría escuchar aquí los plebes de cantan la que tú quieras Esa es la de la tóxica La tóxica Bueno y el malo, no sé Hoy sí anda muy dolida Es que si yo te contar Algo para que vuelva o para que no vuelva Lo que ustedes quieran, pero algo romántico Una especial que tú digas, me gusta esta No, pero ustedes quieran romántico Romántica Háganle la captura al ton chico, por favor Y ahí te va Más, viste a ser mi suerte, tú solito ahí nomás Ah, no ¿Qué esto no es? ¿Qué esto no es? ¿Qué esto no es? ¿Enreda la red? Enreda Vamos a poner la prueba No se la sabe, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver Así como te quise Yo ahora te he perdido Y te he perdido Que nada más se ha perdido Lo cumplo bien contigo De veras te agradezco Que ya no estés conmigo Tú no vales brillando De haberte amado en tanto Estoy arrepentida Hoy niegas que mis besos Te hacían sentir en lo que yo Y el que está sin mirarme No dupe ni un poquito Que pobre nada del mundo Regresa y es conmigo Me quieres y lo niegas Y yo aunque no lo creas De nada te necesito Maldita sea Mi suerte Que te conocí Malditos sean los besos Que tú me diste a mí Maldita las caricias Con las que me enviciaste A no vivir sin ti Para mí yo soy el momento Aquel que te encontré Porque te, como un idiota De quien te, que me enamoré Por el tiempo lo abandonó Porque al final de todo Todos, todos, todos Todos, todos Vas a llorar Pobre mía Especialmente Él sabe, él sabe Él sabe Él sabe quién es Ahí va a pagar Vamos y volvemos Recuerden Esto es Así me lo contaron Les presentamos a nuestros amigos De Ever Joyería Ubicados en calle Independencia Local número 1 A un costado de la plazuela En Costa Rica Aquí encontrarás La mejor joyería En acero inoxidable Plata y oro Y si de sorprender se trata Este lugar te ayudará A sorprender No olvides visitar Nuestras redes sociales Para que conozcas El gran sortido en bolsas Para dama y caballero Anillos, aretes, pulseras, cadenas, relojes, dijes Y mucho, mucho más Con horario de servicio De lunes a domingo A partir de las 11 de la mañana A 7 de la noche Para mayor información Comunícate al 6674087782 No olvides visitar Nuestras redes sociales Ever Joyería Porque si de sorprender se trata Somos tu mejor opción Te presentamos un delicioso lugar Que todos tienen que visitar San Pedro Food Park Ubicado sobre la carretera Nabolato Con horario de servicio De martes a domingo De 8.30 de la mañana A 11 de la noche Disfruta de las mejores Pizzas, mariscos, sushis, hamburguesas Alitas, bols, botanas Postres, comida mexicana Snacks, cortes Boba tea Una espectacular mitología Y los desayunos más deliciosos De todo Sinaloa Contamos con Aria Kids Para los pequeñitos de casa Los días sábados Se disfrutan con música en vivo San Pedro Food Park Un lugar que te sorprenderá Estamos de regreso aquí en su programa Así me lo contaron con la Reno Y chicos, compártanos una vez más Sus redes sociales Donde las pueden encontrar A qué número se pueden comunicar Para contrataciones El número de contrataciones es 6677-804583 No olviden mandar DM Quiero que mande DM A la cuenta de Instagram Que es la Renoficial Estamos disponibles en Instagram En Facebook En TikTok Canal de YouTube También compártelo Rufo La Renoficial Y en todas las plataformas Usted ponga la red al buscador Y le va a aparecer todo Porque le aparece, le aparece Próximamente Sacan una producción en vivo Hay que estar muy pendientes Porque viene mucho contenido Porque vienen colaboraciones Y créanmelo Si usted lo quiere tener A esta agrupación En una boda Bautizo 15 años Desgradación Primera comunión O porque Porque quiere y puede Más que le puede Si quiere y puede Los puede tener Si no les gusta Yo les regreso el dinero Así nomás Así nomás ¿Con qué vamos? Dos más Me está diciendo la producción Ernesto La que tú quieras Ernesto La que tú quieras La neta Desde que vi el acordeón Se me antojó Un chingo escuchar Las tres tumbas Las tres tumbas Dedicadas para Ya sabemos Ernesto Hasta arriba De esa canción Salieron De esa canción Eso es Ernesto Hay nogadas Vamos a ver Vamos a ver Salieron de madrugada Se oía el canto De los callos Y van a hacernos Por más A los de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del Piraballo De los de sus caballos De los de sus caballos De los de sus caballos Se buscaba Para el chino se apretaba Fue muy bien el pellejo Porque la vida de los de sus caballos Nos vamos a vivir Nos vamos a vivir Nos vamos a divertir Lo bonito es lo bonito La reno de Culecán Y el cine 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 Yo sé que Ernesto pilló Esa canción por alguien muy especial Esa canción yo también voy a decir un poquito Ahorita Ernesto quiere compartir Esa canción favorita de mi abuelita Donde quiera que estés Yo sé que me estás cuidando Yo sé que siempre estás conmigo No me pude pedir de ti Porque estaba en los Estados Unidos En busca de un sueño Pero va para ti Tere Bravo, bravo Un aplauso Esa canción como que nos pone Como que medio menalcohólico La piel chinitita Como que uno dice Esa canción llega Y qué bonito La rena están sonando Mejor que nunca No, gracias La rena están sonando Yo sé que Ernesto No los conocía Yo sé que tú los contarías En tu fiesta En cualquier Iba a decir boda Pero mejor en tu fiesta En tu fiesta En tu cumpleaños En tu cumpleaños En tu cumpleaños A mí se me tocó Como una pedo banquetera Ah No, también Ernesto No, hombre Vámonos A ver Entonces Les voy a decir Que no lo ocupan Porque cuando alguien Es talentoso Porque cuando alguien Es perseverante La clave del éxito Me lo ha dicho muchas veces Julián Álvarez Cuando me he sentado A platicar con él La clave del éxito Conrado Es la humildad No pierdan los pies De la tierra Hay que ser humildes Hay que saber Ser agradecidos Y otro consejo No me lo están pidiendo Yo se los doy El que no escucha No aprende Y el que no aprende No trasciende Mucho cuidado Con la gente Que no Yo soy la rena No ocupo escuchar Todos los días Aprendemos algo nuevo Todos los días Aquí se graba Una vez a la semana Y de todo Siempre uno aprende Mejoramos Hay que aprender siempre Y hay que siempre escuchar Y hay que darle La oportunidad A todos Porque quien menos Te imaginas Te puede sorprender Claro que sí Ya lo saben Así que Las mejores energías Mucho éxito Y nos vemos Nos vemos en unas semanitas No veas Si nos vemos en seis años En unas semanitas mejor ¿Sale? Compartan por favor Una vez más Las redes sociales Las redes sociales La reno oficial En Instagram La reno En Facebook La reno oficial En Youtube La reno oficial En TikTok Si usted quiere un buen evento Ya se lo dije yo Los plebes Tienen el sello de calidad Si no les gusta Yo les regreso Venga 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 Gracias Nosotros queremos agradecerte Por la invitación No Ya saben Ya saben Que yo tenía ganas De tenerlos por aquí Y ustedes lo saben Ernesto Comparte tus redes sociales Por favor Claro que sí Mi Instagram es Ernesto Vemes En Facebook Me pueden encontrar Como Ernesto Verdugo Y en TikTok También como Ernesto Vemes Jocelyn por favor Porque yo estoy seguro Que ya están robando corazones A tus seguidores nuevos Por favor Pues a mí me pueden encontrar En todas partes Como jocelyn.lc En Instagram Facebook Twitter Y TikTok Así que con esto Despedimos Esto lleva por título Que plebes A ver ¿Cuál pide? ¿Cuál pide? O le echamos una A ver Yo siento que el coyotín Se la va a rifar Con una de Julián Alvar A ver Yo siento que se la va a rifar A ver A ver Por favor Ples Háganle capturas Graben en este momento Etiqueten en el TikTok A la Reno Pero si se viraliza Porque ahí mi copa Julio Lo puse a mi coyotín Ahí a mi coyotín Para que se sorprendan Así nomás Usted a ver ¿Usted quiere compartirles ¿Cuál sería buena Copa Chullito? A la tuba Copa Chullito El que le gusta trabajar ¿Cuál? 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 Vámonos Échenle coyotín Vámonos 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 Échenle coyotín Un, dos Vámonos 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 Música De pronto se pierde el cielo de la nena eres tú El sol se ha levantado por venguante Y el mar te está mirando desde el sol Te miro y desespero y desespero y desespero y desespero como tú Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor Corazón, luna llena canción de amor Corazón, luna llena canción de amor Que me dejes frío como un iceberg Que me hunda como el guitarra ¡Adiós, güey! ¡Inamóralo, inamóralo! El color de tus ojos ¡Ay! Yo tengo ganas de verte otra vez Y aunque no es tan prohibido Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Quizás me animo y te pido Vente en su alma a las pies El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en el sentido Con pantalón o vestido Lo más te vestirás Lo que más quisiera Que veras el sueño Que se vuelve realidad Me gusta tanto Que vuelvo a dar la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera tener Te salgo desado Minuto sin parar Estuve diciendo No se vuelvo a parar Y si me siento Que me sobró Que tengas t lyro Si te Vater Yo sólo sé Que de mí me enamoré ¡Eso fue! ¿Me sorprendió mi copa? ¿Me sorprendió? Ya sabía que con este tema está lucidito Es el mero gallo para el gato Mero gallo Ya lo saben familia, nos vemos Próximo jueves 8 de la noche Tenemos una cita con un próximo invitado Que nos va a sorprender Nosotros nos despedimos, ellos son ¡Larero de Culiacán, Sinaloa! Y esto es... ¡Así me lo contaron! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!